Vamos a comenzar la sesión desde la fecha, agradecemos a los medios de comunicación y a los vecinos que nos acompañan e invito al concejal Cari, al concejal Arroyo y a la ex-concejal Carlos Marzo, Mara Isabel. Gracias. Bueno, buenas tardes, primero agradecer la presencia de los vecinos y autoridades que se han acercado para compartir una sesión más. Yo estos cinco minutos de la sesión se los voy a dedicar a mi madre, a Irma Yolanda Cari, que este 3 de septiembre va a cumplir 50 años y la verdad que es un orgullo para nosotros tener una madre única, luchadora, guerrera, dando ejemplo siempre con sus obras. Así que bueno, estos cinco minutos va a estar dedicado para ella, para una forma de agradecer su perseverancia, su esfuerzo y si hoy en día estamos en Jacobazzi, fue gran parte de decisión de ella, de no tener miedo a tomar decisiones, a buscar un mejor futuro para sus hijos y su familia. Así que bueno, se lo dedico a ella, agradecido eternamente y bueno, es para ella. Feliz cumpleaños. Sí, ¿no? Sí. Estos cinco minutos quiero dedicarse a una persona que ya no está entre nosotros, una persona que hace pocos días falleció, una persona muy querida en Ingeniero Jacobazzi, en lo personal de una amiga que conocíle grande, la señora Susana Hansen, de gran historia en la localidad, al igual que su padre. Así que mi homenaje es para ella. Y también para todos aquellos argentinos que hace unos días expresaron a lo ancho y largo del país. Y para todos aquellos que todavía creen que es posible una Argentina mejor, que cree que se tiene que ratificar y reafirmar este cambio en todo el país. Apuntamos a eso el 27 de octubre, así que a cada uno de esos argentinos que cree que se debe defender la república, que no debe haber más corrupción y que se puede hacer una Argentina mejor para todos y dejarle una Argentina para generaciones futuras, para cada uno de esos defensores del cambio, va de acá a esta sesión. Bueno, yo le voy a dedicar los cinco minutitos a la verdad o a la mentira. ¿Por qué esto? Porque en estos días, en un medio de comunicación, estuvo el Ejecutivo hablando y me nombró un par de veces, como que lo único que hacíamos era bochinche. Le quiero recordar al Ejecutivo Municipal que nosotros somos oposición. Y como oposición tenemos una vista totalmente distinta de la realidad y es una manera de colaborar cuando nos quejamos, nos reclamamos, una manera de proteger a los votantes. Nosotros somos oposición. Pero quiero recordarle que durante dos años me dediqué a tratar de ayudar en la gobernabilidad. Con el tema del material municipal, con el tema del arroyo que viene de las chacras, que pasa por el frente de mi casa y desemboca en el barrio Malvinas y en el barrio San José, donde llamé al secretario de Gobierno para tratar de darle una solución que todavía no está dada. a la gente que no tiene agua potable y luz eléctrica y están todos enganchados entre las calles Padre Paco e Independencia y Nahuel Nillero. Al reclamo de la quita de los fondos ojeros, que íbamos a sentir un impacto tremendamente, como se siente, bueno, muchísimas cosas más que he reclamado y que he colaborado. Bueno, la pala cargadora, que todavía no hay una explicación correcta y sensata de lo que pasó. El tema del alumnado público, que se cambiaron 680 focos y lámparas y están amontonadas como si fuera un montículo de tierra en la escuela hogar, sin el cuidado que corresponde, porque se sacaron con focos funcionando. Y que quisiera ver si realmente hace ya una semanita, más de una semana, mandamos una nota que queríamos ir a recorrer, a ver si estaban las chapas y todo lo que habíamos visto del plan Castelo. Pero con respecto al madero municipal, yo le quisiera recordar a esta persona que dijo que no había hecho nada por el verdadero solo lío. Los empleados son testigos de lo que yo hice con el matadero municipal. Él desde mi casa tomando mate, a un año de haber asumido como concejal, le dio un número de teléfono para que buscara solucionar el problema. ¿Saben qué hizo? Mintió. Mintió. Porque había una renovación del convenio por tres meses que resultaron cuatro años. Entonces, yo tengo muchos testigos y muchos papeleríos para demostrar. Habló de que no me preocupo por los dos millones de pesos que dejó Mario del Carpio. Le recuerdo que tengo la auditoría hecha por él el 31 de septiembre del 2011 y daba a 6.800.000 pesos de deuda. Mario del Carpio pagó 4 millones de pesos de esa deuda. Tiene que estar agradecido. Pero al margen para terminar y no seguir recordando lo que hice en estos cuatro años de gestión y que hice mucho y que traté de comunicarme y sentarme a hablar y de tratar de ayudar a gobernar, que es lo que tendríamos que hacer hoy, que él viniera y buscáramos una solución, le pido que, como él continúa en el gobierno durante cuatro años más, que se encargue de formar el gabinete, que es importante tener un secretario de gobierno, un secretario de deporte o un secretario de cultura, que sería interesante para que el vecino cuando ocurra en el municipio alguien lo atienda y no lo atienda la secretaria de Hacienda. Así que ahí están mis cinco minutitos de esta sesión. Bueno, quiero decir que en realidad a los concejales, a todos, que estos cinco minutos son para rendir homenaje. Y me parece que es como que se desvirtúa el sentido de esto. Las denuncias y todo lo demás que haya que decir, me parece que este no es el ámbito y el momento para hacer estas declaraciones. Son minutos para rendir homenaje. Quiero aclararlo para todos. Porque no es como que se desvirtúa el sentido del homenaje. Bueno, siguiendo, que me toca a mí hacer homenaje, reconociendo que ahora el 30 de agosto, que es el día de los ferrocarriles argentinos, yo sí quiero hacer un homenaje. Quiero hacer un homenaje a lo que significó el ferrocarril argentino en este país, un homenaje a esas 47.000 kilómetros de vías que hubieron en un país que pretendió ser más federal. Un país donde las vías ferroviarias venían San Antonio de los Cobres con Bariloche. Un país que inició allá hace 160 años con un ramal muy corto que estaba en Buenos Aires, pero que a partir de ahí, con la gran oleada de inmigrantes que vinieron a este país, lo fueron construyendo este gran red de hierro que fue el ferrocarril argentino. Entonces, mi homenaje es a todos aquellos que construyeron este ferrocarril y a todos aquellos ferroviarios que trabajaron. Porque el ferrocarril no solamente permitió movilizar personas, pasajeros, sino también permitió desarrollar pueblos. Y está claro que Jacobás y toda la línea sur fue creación del ferrocarril argentino, como en muchos otros lugares de esta extensa Argentina, que lamentablemente después por diferentes cuestiones que nos vienen al margen, se fue perdiendo. Pero que hoy seguimos diciendo que es el medio de transporte sostenible, es el medio de transporte que menos deteriora el medio ambiente, es el medio de transporte que mayor cantidad de toneladas lleva. Y ojalá la Argentina alguna vez nos volvamos a enorgullecer teniendo esta cantidad de kilómetros de ferrocarril. Mi homenaje está hecho para aquellos inmigrantes que vinieron con los nativos y inhabitaron, implantaron vías. Y nos sigue enorgulleciendo allá en San Martín de los Cobres, en San Antonio de los Cobres, ese puente importante que construyeron hace más de un siglo. Y nos sigue enorgulleciendo la trochita con turistas que vienen del mundo a conocerla, con el puente de Río Chico, con el túnel de Río Chico. Bueno, a todos esos que construyeron esta gran línea de ferrocarril, esta red de hierro, para ellos en homenaje. Pasamos ahora a la aprobación, comenzamos con el orden del día, con el orden de acta de esta sesión. ¿Puede ser algo? Sí. Sí, antes de empezar con el orden del día, quisiera presentar un proyecto, una declaración de interés, presentarlo sobre tabla, para que pueda ser agregado al orden del día. Bueno, es una declaración de interés municipal, deportiva, cultural y turística. Es un evento, no sé si lo resumo un poco, porque lo leo después. Y votamos la moción de tratarlo sobre tabla. Y es... Es del mini de Sofío... De interés. Bueno, lo está aprobado. Se lo paso a... Bueno, entonces, seguimos con el orden del día. Declaración... No, aprobación de las actas anteriores. Fueron pasadas por secretaría, los bloques. Sí. Quedan aprobadas con unanimidad. Comenzamos con la primera declaración, que es de interés educativo, social y comunitario, el proyecto Festival Inclusivo. Visto el proyecto Festival Inclusivo, a realizarse en nuestra localidad, el día 15 de noviembre del año 2019, y considerando... A partir de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.550, la educación sexual integral pasa a constituirse como un contenido profesional obligatorio para trabajar en las escuelas. De esta manera, los actores del sistema educativo argentino cuentan con una herramienta que avala y legítima abordar la sexualidad de los pueblos. Asimismo, se dispone de un piso común de contenidos que se encuentren plasmados en los lineamientos curriculares para la educación sexual integral. Además, desde el año 2016, la Ley Nº 27.234, Erradicar en la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, establece la realización de, al menos, una jornada anual en toda la comunidad educativa para trabajar la temática de la violencia de género. Que conocer estas disposiciones constituye un primer paso importante para guiar el proceso de enseñanza y el aprendizaje de la ESI, en la medida en que esclarece los temas que deben ser abordados según el nivel de enseñanza y el desarrollo de los niños y niñas. A su vez, constituye un instrumento valioso para quienes viven a la hora de hacer frente a los interrogantes que suelen suscitar el tema y las posibles situaciones problemáticas. Actualmente, equipos directivos y docentes tienen la responsabilidad de habilitar la palabra, así como generar estrategias y acciones escolares concretas sobre los distintos aspectos que hacen a la ESI, teniendo en cuenta la especificidad de la estapa vial de alumnos y alumnos que se encuentren en la educación primaria. Que en base a las observaciones realizadas en las visitas a las escuelas, es necesario fortalecer los vínculos sociales formando sujetos capaces de crear, recrear, expresar, desarrollar, explorar y vivenciar sus sentimientos involucrados en un contexto de integración, cooperación, solidaridad y relación con él y los otros. Que el desarrollo de la ESI de la escuela implica constituir un espacio sistemático de enseñanza y de aprendizaje que comprende contenidos adecuados a las edades de los niños y las niñas y que deberán ser abordados de manera transversal y en espacios específicos. La ESI incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la identidad de las personas y además el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. Este proyecto de encuentro inclusivo es provecho para la comunidad educativa y ofrece la posibilidad de pensar la construcción de nuevas y mejores estrategias teniendo como meta una educación inclusiva y de calidad para los niños, niñas y adolescentes de la zona rural y urbana en Ingenieros Acobás. Que participarán 300 alumnos de las escuelas urbanas número 356, número 17, escuelas de forma extendida número 134 y número 326, escuelas rurales número 94, de Joc de Agua, número 163, de Río Chico, después las hogares número 113, de Mohamed Choyque, número 162, de Atraico, número 307, de Ipetre Chico y número 216, de Colán Conoy. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y que se le confiere la Recta Orgánica Municipal, el Consejo Deliberante de Ingenieros Jacobás si declara, artículo 1, de interés municipal, educativo, social y comunitario, el proyecto festival inclusivo a realizarse en nuestra localidad el día 15 de noviembre del año 2019, a cargo del equipo supervisivo 1, zona 2, de Ingenieros Jacobás, que tiene como objetivo facilitar espacios de participación que fortalecen el protagonismo de las y los estudiantes de las escuelas primarias, urbanas y rurales, en temáticas relacionadas a la educación sexual integral en un contexto de libre expresión y de interacción entre estudiantes y docentes. Artículo 2, reconocer el trabajo, compromiso y responsabilidad del Ministerio de Educación, Coordinación Regional, Supervisión, Municipalidad de Ingenieros Jacobás y entre el desarrollo de la región sur, hospital doctor Rogelio Cortizo, bomberos voluntarios, policías, comisiones de fomento y docentes que acompañan a la organización para desarrollar el evento. Artículo 3, comuníquese desde la publicidad que ha cumplido Archive C. Bueno, no sé si realmente, yo lo que puedo contar que en realidad este proyecto nace, digamos, de la Supervisión Sur. A nosotros nos trae el proyecto la supervisora Teresita Cabana y para que lo conociéramos y, bueno, nos pareció que es interesante, importante esta actividad que ellos quieren desarrollar porque no solamente se va a trabajar sobre lo que es la integración de educación sexual integral, sino también por toda la movida que significa la integración de todos estos chicos de las diferentes escuelas como los que recién se nombraron, de las escuelas rurales con las escuelas de acá urbanas. Así que, más allá de todo lo que hay que todavía andar para esta cuestión que tiene que ver con la educación sexual integral, este es un paso importante, pero un paso que integra a toda la comunidad educativa primaria, rural y urbana. Así que, por todo ello, a nosotros nos pareció que era importante declararlo de interés educativo, social y comunitario el festival que se va a realizar, todavía falta en el mes de noviembre, pero como ya hace bastante que lo teníamos, que la supervisora nos lo había hecho llegar acá al consejo, nos pareció que lo teníamos que tratar, así que por todo ello, ojalá que sea realmente un espacio de reflexión, de diversión y de integración, y de reflexión sobre lo que es la educación sexual integral para los chicos de la escuela primaria. Así que, bueno, lo dejo a consideración, pero ya lo tratamos además en la web parlamentaria, lo leímos, forma parte del proyecto, el proyecto supervisivo que nos acercó supervisivo. Así que, bueno, si alguien quiere agregar algo, más. No, simplemente, bueno, ponernos a disposición, está Teresa acá presente, ponernos a disposición desde el Consejo Liberante para todo lo que podamos colaborar, ser partícipe, cada evento que sea integrador y sobre todo, tratando esta temática, es fundamental acompañarla, así que, está con todo nuestro compromiso y acompañamiento. Y felicitarte, porque sabemos del trabajo y la labor que lleva a generar estos eventos, coordinar, y así que, es muy valorable el trabajo. Sí, yo creo que la integración y la educación sexual que es tan importante sobre los chicos de plena edad es realmente muy importante, creo que debe ser la primera vez que aparte se integra el chico de la escuela rural con los chicos de la escuela primaria urbana, así que es muy importante, así que, deseas el apoyo del Consejo de Liberales para lo que necesites y del bloque está aprobado. Bueno, sí, también, no lo dije, pero también que cuenten con el, por supuesto, como dijo, el año con el apoyo del Consejo de Liberales. Así que, quedan con el tiempo por una niña. Seguimos con el número, el punto número 3 es la declaración de interés municipal, social y comunitario y el anteproyecto del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro. Listo el anteproyecto del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro y consideramos que se propone implantar y reciclar vagones en desuso del ferrocarril a la vera de la Ruta Nacional número 23 en cada localidad que componga la región para ser utilizados como centros de informes turísticos y mercado artesanal congeniando la historia y la intensidad de esta región con la actualidad y su porvenir. Que los pueblos de la región sur de Río Negro fueron creados a principios del siglo XX como causa y consecuencia del tendido de las vidas férreas desde Buenos Aires hasta las ciudades de San Carlos Barriocho. Que el tren es parte de la identidad de esta región y de su gente. Hoy en día se está finalizando el asfaltado de la Ruta Nacional número 23 y gracias a esto surgió un nuevo impulso socioeconómico para la región. Es por esto que han de llevarse diversas acciones para poder ofrecer servicios a los turistas. Este especial recorrido del tren patagónico significa un paso por aquellos pueblos y parajes que fueron nodos fundamentales para alimentar formaciones que atravesaban estas vastas regiones. Aguada Cecilio Balcheta Nahuel Lilleu Ramos Mesía Sierra Colorado Los Menucos Aguada de Guerra Maquinchao Ingenier Paco Bazzi Clemente O'Negri Comayo Ica Lilleu y Dinahualma. Que las oficinas de informes permitirán un mayor liderazgo y fortalecimiento de la región sur de la provincia instrumentando promoviendo la calidad del destino turístico y reafirmando la importancia que tiene el tren patagónico. Que permitirá fomentar la producción local mediante la creación de espacios destinados a la venta de productos artesanales y regionales. Es necesario poner en valor todos los atractivos turísticos de nuestra localidad en especial todo lo que genera la trochita de turismo rural laguna pesca ciclismo senderismo rejín ruta tecnológica mirador Bobo Bendilleu museo Jorge Gerol y bajo colorado. Por ello le uso las facultades que son propias y las que le confiere la carta orgánica municipal el consejo de liberación de ingeniero Jacobazzi declara artículo 1 de interés municipal social y comunitario el anteproyecto del ministerio de turismo cultura y deporte de la provincia de Río Negro. Artículo 2 reconocer la capacidad de articular las acciones necesarias con gobiernos municipales y nacionales a fin de optimizar los recursos disponibles y adoptar nuevas tecnologías generando acciones que satisfagan las necesidades actuales de la población sin comprometer la medida. Artículo 3 comuníquese y pagístese cumplido a un deseo. Bueno, queda consideración decir que en realidad esto es una solicitud que nos hace el Ejecutivo Municipal y es como lo dice el proyecto de declaración es un anteproyecto del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de revalorizar digamos los vagones en desuso que tiene Tren Patagónico y ponerlo en las entradas de los pueblos un poco para darnos una identidad pero además para que se pongan oficinas de turismo así que la verdad que nos parece todo lo que tenga que ver con ofrecer una marca que nos identifica como es el Tren a la Región Sur y también que sea la posibilidad de una parada y de ingreso al pueblo que la Ruta 23 también nos permita esto que no sea como yo siempre suelo decir que no sea el puente entre San Antonio y Bariloche sino que sea también estos pueblos se vean integrados porque la gente entra a nuestros pueblos bueno me parece que esto también sirve para que la gente nos conozca y pueda entrar a nuestros pueblos así que este es el espíritu creo que seguramente debe ser el mismo espíritu que tiene la Secretaría de Turismo de la provincia y el Ejecutivo Municipal que nos ha pedido que la declaráramos de interés este proyecto así que bueno si alguien también fue tratada una voz parlamentaria si alguien quiere hablar algo más yo lo aprobo y hablo en la próxima bueno este que había aprobado con unanimidad y vamos a pedirle a la Secretaria que la ordenanza de creación del Consejo de Turismo ah es la que sigue ah es la que sigue sí 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 creación del Consejo está bien esa es la que tenés que leer la necesidad de fomentar el turismo como una herramienta de desarrollo local y considera el artículo número 46 turismo de la Carta Organica Municipal establece el gobierno municipal reconoce al turismo como una actividad económica que puede contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad fomentando su desenvolvimiento a través de las políticas públicas y estratégicas articulando con programas nacionales provinciales y o municipales que garanticen el uso de los recursos turísticos revisando la intervención de los prestadores locales y su administración y su administración es necesario poner en valor todos los atractivos y actividades turísticas circuitos senderos sitios naturales y culturales en especial todo lo que genera la trochita y lograr que la Ruta Nacional número 23 sea el principal eje de accesibilidad que mediante ordenanza número 19 del 2010 se creó una comisión de turismo una comisión municipal de turismo con el objetivo de organizar la actividad turística con representantes de cada sector de servicios que es necesario modificar la normativa vigente ampliar la participación de sectores terciales sectores de servicios se aglutinen las diferentes actividades económicas hoteles alojamientos comercios restaurantes confederías roticerías y se genere un ámbito para articular entre sí una mejor oferta turística el consejo local de turismo debe tener como objetivo fortalecer y organizar la actividad turística de nuestro pueblo y región considerada como actividad de interés municipal y regional una vez conformado dicho consejo el mismo establecerá su propio funcionamiento y en caso de resultar necesario dictará su estatuto bajo la coordinación del área de turismo municipal por ello en uso de las facultades que le son propias de la carta de la municipal el consejo del liderante de ingenieros jacobas y sanciona con fuerza ordenanza artículo 1 de lo que será ordenanza número 19 del 2010 artículo 2 crece el consejo local de turismo estará conformado por un representante titular y un suplente de cada sector de servicio su función será bueno coordinación del turismo municipal consejo del liderante ente para el desarrollo de la región sur autoridades del tren patagónico museo jorge gerol y todos aquellos que se crean inconvenientes su participación artículo 3 la autoridad de aplicación será la coordinación del turismo municipal una vez conformado dicho consejo el mismo establecerá su propio funcionamiento y el paso de resultar necesario de interacción bueno ¿queda consideración? si yo relacionando yo relacionando las dos ordenanzas que se dieron la lectura quiero decir que siempre sostuve que el trazado de la ruta 23 ha faltado no nos traía progreso si nosotros no buscábamos herramientas para que el progreso se instale y me parece que son dos herramientas para empezar a desarrollar la legalidad y a crecer creo que que a todos los pueblos de la región le va a favorecer esto y bueno jacobás me parece extraordinario que haga el puntapié inicial para explotar lo que es el turismo en la región así que lo que está aprobada si así también como dijo el concejal Arroyo como sabía que el segundo punto el cuarto punto en este caso de la región está relacionado con el tercero por supuesto desde nuestro bloque que acompañamos creemos que es necesario crear un consejo en este caso que hace el turismo tal cual como se han creado otros consejos a lo largo de estos años creo que es de tal importancia que se creen este tipo de consejos donde puedan nuclear diferentes sectores más acá en la localidad hemos visto que hace poco se creó esta cooperativa Yufil-Mapu y diferentes grupos que se dedican a esto y creo que es necesario como bien decía el consejo de Alarroyo la Ruta 23 trae muchas cosas y es necesario que estén organizados estos grupos en este consejo para crear políticas públicas trabajar de manera transversal y ver que es lo mejor para la localidad esto que recién decíamos de reciclar por ejemplo vagones para que tengan una funcionalidad en el caso de para fomentar y fundir el turismo creo que desde este consejo se pueden crear muchas cosas más y funcionar como procedimientos si bien acá en Cajacuasi ya tenemos un área de turismo y que funciona bien quizás en otras localidades no y estos consejos creo que la función que van a tener son de vital importancia así que por supuesto que acompañamos este proyecto y acompañamos desde nuestro bloque bueno quiero decir que en realidad este proyecto es una iniciativa la coordinación de turismo de la municipalidad así que nos acompaña Antonella no sé si Antonella querés agregar algo más yo creo que digamos es muy importante poder tener a todos los sectores de servicio pero además conjuntamente con el sector público ese es un poco el espíritu y que lo ponen y por supuesto también nosotros agregamos que lo que se pueda coordinar desde el área de turismo de la municipalidad si querés agregar algo más creo que lo dijeron ustedes la importancia que tiene que este consejo esté presente y si cree lo han manifestado ustedes cuál es la importancia que eso va a tener para poder coordinar y articular con lo que el turismo funciona en la parte pública creando estas herramientas y políticas de Estado para que el privado se pueda desarrollar y crear productos también creo que esas dos patas ensambladas son necesarias y en ese consejo van a estipular de la mejor manera para poder salir adelante así que creo que bueno lo que ustedes dijeron es exactamente ese es el espíritu del consejo bueno entonces quedaría la ordenanza el punto número 5 que es la ordenanza habilitación de taxis y remises para las personas con discapacidad visto que la capa orgánica municipal en su artículo número 16 establece acciones y políticas públicas inclusivas como hace también la adaptación de todo tipo de transporte público y o privado que permita trasladar e incluir elementos adicionales para las personas con discapacidad y considerando que en el ámbito municipal no existe legislación específica que reglamente la habilitación del servicio de transporte público y o privado para las personas con discapacidad que es necesario legislar sobre lo existente y encontrar criterios razonables para la implementación en el servicio de taxis y remises que curan las necesidades de las personas con movimiento reducido y que utilizan sillas de ruedas que el servicio de taxis y remis debe ofrecer móviles adaptados de transporte para las personas con discapacidad en el ejido de la localidad de Ingeniero Jacobacci por ello y en uso de las facultades que le son propias y las que le confiere la carta orgánica y el consejo de la integrante de Ingeniero Jacobacci sanciona con fuerza de ordenanza Artículo 1 La Oficina de Inspectoría y Tránsito Municipal será la autoridad de aplicación que habilitará vehículos aptos para prestar el servicio de transporte públicos a taxis y o remises para personas con movimiento reducido a aquellos automotores y utilitarios medianos A. Los vehículos deben tener como mínimo una puerta lateral corrediza y una puerta trasera de emergencia B. Todas las remiserías habilitadas en la actualidad deberán incorporar como mínimo un vehículo de estas características C. Los propietarios de taxis con más de dos unidades deberán incorporar un móvil de estas características D. Deberán contar con una rampa manual desmontable para cubrir sillas de ruedas de no menos de 0 a 95 metros de ancho y no más del 10% de inclinación en la parte posterior o lateral del vehículo El piso del vehículo estará recubierto con material antideslizable y contará con un sistema de anclaje de sujeción y de fácil limpieza Poseer elementos de fijación de las sillas de ruedas de la silla al piso del vehículo como así también barandas internas de protección lateral pasamanos y cinturones contar con un asiento reservado para acompañantes deberán exhibir los elementos de identificación que les permitirá estacionamiento de libre acceso artículo 2 el plazo que tendrán las remiserías y taxis existentes para adoptar las unidades será de 120 días a partir de la promulgación de la presente artículo 3 las unidades especiales de transporte serán beneficiadas pagando solo el 50% de la tasa de habilitación artículo 4 el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ordenanza será sancionado conforme lo disponga el código de falta municipal artículo 5 las habilitaciones serán las mismas de acuerdo a las ordenanzas vigentes para taxis y permiso con los representantes con Gaby un día de mañana nos pareció una muy buena idea después estuve con los inspectores que vinieron a charlar con los dos y no nos encontraron por un motivo el otro una semana no estuviste en la opería la otra semana yo me operé y no pudimos coordinar creo que que con respecto a esto lo único que habría que modificar a través de una ordenanza la tarifaria en la habilitación de los vehículos nada más porque me explicaron los inspectores por qué era qué problema se podía llegar a presentar en el cobro de esto es más tuvieron problemitas y bueno es cuestión de sentarse a charlar y ver para una próxima ordenanza pero en sí es importante para la inclusión y bueno está aprobado del consejo del bloque bueno este fue un proyecto que presentamos nosotros convocamos a a los remiseros a los que tienen remises para ver este digamos para que no nos sorprenda la ordenanza y lo que dice que tenés que tener más de dos taxis para tener un trasero que tenga estas características que sea a tiempo utilitario así que bueno nos parece que es una necesidad porque la verdad que las personas que se mueven con silla de rueda es un problema el transportar sin taxis o en cualquier otro vehículo y este bueno es trabajar un poco con lo que dice nuestra carta realmente también con la inclusión así que ese es el espíritu seguramente hay que como decía Hugo hay que mirar las habilitaciones y la tarijalia y algo esto no impide que nosotros estemos tomando la ordenanza no sé si sumarle esto que venimos diciendo siempre que nosotros vamos a retomar y reglamentar todo aquello que haga la inclusión y velar por los derechos de las personas con discapacidad siempre hemos dicho que acá el consejo liberante es la caja de resonancia y en parte este proyecto surge de la demanda de los vecinos de Jacobacci de aquellos que tienen algún familiar con discapacidad o movilidad reducida y creemos que es pertinente y necesario que los taxis y remises puedan sumar este tipo de cosas para las personas que como bien dije tienen problemas de movilidad así que celebrar también y agradecerles a los remiserios y taxistas que la semana anterior nos hemos juntado y la verdad estaban con toda la disponibilidad y con ganas de colaborar y prestar este servicio así que agradecerles por haber estado presente cuando se los convocó y como dije recién seguimos desde este consejo en la lucha y defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y desde el otro bloque acompañamos bueno no quedó prácticamente todo hecho bueno queda la próxima es otra ordenanza que tiene que ver con alquiler de autos sin chostrar listo nuestra capa orgánica municipal en el título 2 capítulo 1 del tesoro municipal y considerando la necesidad de realizar la habilitación comercial del rubro de autos sin chostrar el artículo número 106 de la capa orgánica municipal establece no hay tributo sino ordenanza que precise la medida de la obligación de la 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 contemplada en el marco legal municipal que debe quedar establecido de canos de base y de unidades vehiculares detaladas y se debe dictar las normas que regulen el funcionamiento de la actividad de acuerdo a la ley nacional número 24 449 por ello en el uso de las facultades que le son propias y las que le confiere la carta orgánica municipal el consejo deliberante y ingeniero jacobasi sanciona con fuerza ordenanza artículo 1 definiciones se considera agencia que presta servicio de agilidad de automóviles particulares sin conductor la que da en locación vehículos de ese carácter por un plazo cierto que contractualmente se determina b se considera unidad titular aquella que cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley nacional 24 1449 se encuentra registrada en propiedad o leasing a nombre de las personas físicas o jurídicas titulares de la agencia artículo 2 las personas titulares de dicha agencia las personas físicas o jurídicas que contemplan que cumplan con las exigencias de la ley nacional número 24 1449 y las normas municipales que reúnan los siguientes principios a acrediten su identidad personal o la exigencia de sociedad debidamente constituida b ser propietarios o insulinos de aquellos locales en donde se realice la actividad en los que acrediten domicilio y se encuentren debidamente habilitados por la municipalidad c prueben pacientemente poseer un mínimo de dos unidades titulares para prestar el servicio debidamente habilitados por el área de seguridad vial bromatología seguridad e higiene artículo 3 requisitos a complementar el área de aplicación serán los siguientes a la antigüedad de los vehículos no excederá los 5 años a contar desde la fecha de emisión del pertinente certificado de fabricación b los vehículos cumplimenten todas las medidas de seguridad que indique la ley nacional 24.449 y las ordenanzas en materia c que se encuentren cubiertos por una poliza de seguro especial para autos de alquiler sin conductor que contempla responsabilidad civil por daños y lesiones contra terceros y personas transportadas d todos los vehículos deben estar declarados en el área de aplicación de la prisión de normativa e a los aspectos de su control en la vida pública las unidades llevarán una reconvenida y una apuesta a la violencia del vehículo siendo la agencia quien la coloque a su costo artículo 4 las agencias que presten servicios de adquiridos de automóviles no podrán contratar el servicio con personas a que no posean registro de conductor vigente para la categoría del vehículo que desea alquilar b menores de 18 años aunque tuvieran la licencia habilitante artículo 5 la agencia de alquilar deberá garantizar que el cliente reciba un automóvil en perfecto estado de funcionamiento mecánico y de carrocería con sus 5 ruedas aptas para su circulación según las diferencias particularidades meteorológicas con el tanque de combustible lleno en perfecto estado de comunicación y limpieza con el equipamiento de confort y accesorios reglamentarios y nutricionamientos en caso de que una unidad sufra de desperfectos que no sean imputables al mal uso por parte del cliente la agencia procederá a su reemplazo por una de similar categoría y de no contar con ella por otra categoría superior manteniendo la tarifa conveniente artículo 6 la agencia que hubiera adquirido un automóvil sin chofer será responsable de entregar una copia del contrato de servicio cuyo original será archivado en la agencia en el que deben constar los datos exigidos por la ley nacional número 24.449 que el conductor deberá aportar con la documentación del vehículo artículo 7 las actas labradas por el área de seguridad vial por infracciones a las normas de tránsito cometidas en unidades titulares deberán ser comunicadas por la agencia que pertenezcan dentro de las 24 horas de su emisión a través de los medios con los que el área fuente para el mejor contribuyo a ese fin estando debida constancia de la notificación en un libro de novedades dejando consignados los datos de la persona que recibe la fecha hora y medio de notificación el cumplimiento de este plazo liberará a la agencia de toda responsabilidad por la infracción cometida artículo 8 la agencia de alquiler de autos sin chofer que impugna los requisitos establecidos en los artículos mencionados anteriormente será sancionada según establece el código de faltas municipal artículo 9 se establece el canon de habilitación comercial de la base y automóviles según el artículo número 4 de la ordenanza tarifaria municipal en vigencia artículo 10 registrese comuníquese de salón publicitar cumplido archivos efectivos bueno una consideración si bueno esto en realidad es decir que esta ordenanza parte desde la necesidad de una nueva actividad que aparece en Jacobacci y que nosotros no la teníamos reglamentada sino teníamos nuestra esta actividad comercial que es el alquiler de coches sin chofer entonces bueno a partir de un vecino de la paridad que inicia que inicia esta actividad comercial es que nosotros debemos hacer esta ordenanza y además lo hacemos por ordenanza porque lo que dice la carta orgánica municipal es que todo lo que tenga que ver con obligaciones tributarias tiene que ser por ordenanza así que bueno estamos digamos yendo detrás de una actividad que vinieron nos dijeron quiero habilitar este comercio y nosotros no teníamos ninguna disposición ninguna normativa vigente así que a partir de esto surge esta ordenanza así que bueno queda aprobado con unanimidad seguimos con una comunicación punto número 7 comunicación intendente municipal Carlos Toro campañas limpias vista la reciente promulgación por parte del gobierno municipal luego de aprobada la ordenanza de campañas políticas limpias y considerando que han pasado meses y semanas de las últimas elecciones provinciales y locales que aún ningún espacio político precedió a limpiar el pueblo de su propaganda política que con el viento hay carteles que comenzaron a volarse y o desprenderse que estamos a muy poco de la elección esta vez nacional por ello y en una de las facultades que le son propias de las que le confía la Pacta Organica Municipal el Consejo Deliberante Ingeniero Jacobazzi comunica artículo 1 al señor intendente municipal Carlos Daniel Toro ponga en práctica la ordenanza de campañas políticas limpias que fuera sancionada por unanimidad en sesión ordinaria artículo 2 notifique a los apoderados de las fuerzas políticas que compulsan actualmente sobre lo normado de dicha ordenanza para informar sobre las formas y protocolos para llegar a cabo esta campaña nacional artículo 3 de forma bueno todos los partidos políticos tendríamos que hacer hincapié debido a que aquí es nuestro pueblo no pasa por una campaña política pasa por nuestro pueblo y tratar de colaborar con la limpieza no todo tiene que pasar por el municipio cuando el municipio no es responsable de la pegatina o de las pintadas o de los pasacalles así que me parece importantísimo para empezar creo que el comunicado refleja eso que el ejecutivo municipal le dé a conocer a cada partido político la importancia de mantener la limpieza y que cumpla con la ordenanza que tiene sanciones si ratificarlo y también me da culpa que debemos hacer nosotros los representantes que estamos hoy acá de cada uno de nuestros partidos políticos y poder hacer llegar esta necesidad que es simplemente mantener un pueblo limpio ordenado y darle vigencia a lo que nosotros ya damos hicimos un votamos por una limpieza hacer cumplir desde casa es simplemente si aprovechar que están las cámaras que si vienen en un municipio como decían debe informarles pero aprovechar que están las cámaras hoy acá en la sesión tenemos referentes partidarios referentes de juventud dirigentes políticos y seguramente también a través de los medios de comunicación los que están al frente de los partidos las autoridades partidarias o de esas directivas de bajar este mensaje ya las elecciones pasaron y me parece que tiene que salir de uno los carteles volver a pintar los paredones que hacen a la limpieza del pueblo y a la cuestión visual hace un rato estábamos hablando de las cuestiones que tienen que ver con el turismo y demás y lo primero que hace alguien que viene afuera se encuentra con todos los paredores pintados y demás y creo que tenemos que colaborar como vecinos y después que pase una elección limpiar ordenar y un jacobasi limpio para todos así que este mensaje como dije a todos los referentes partidarios de la juventud mayor y de las mesas directivas que podamos bajar este mensaje y poder limpiar el polo de la corte Bueno, sí ya que está todo dicho en realidad la ordenanza le da al intendente la facultad esa de poder multar los partidos políticos después de faltar un tiempo así que bueno es eso lo que queremos es que no ver la cartelería después de pasado tres o cuatro meses que está colgando los postes de luz o los pasacalles todo lo que vemos cotidianamente que bueno que no se cumple así que es nada más que eso es una herramienta que le damos que le dimos un método ejecutivo para para convocar a los partidos políticos a que a que la cumplan y que limpien lo que pusieran Bueno pasamos queda aprobada por unanimidad y pasamos a una comunicación al Congreso de la Nación de la ley Piazza que es bastante largo así que leen a más que dos considerando como para descendir la audiencia bueno visto que el día 4 de septiembre del año 2018 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece la incrustibilidad de todas las modalidades de abuso sexual previstas en el Código Penal estableciendo que sólo la muerte del diputado extinguirá la acción penal autoridad de la diputada nacional Lorena Marzo y considerando asimismo impone al Estado la obligación de garantizar a las víctimas de los delitos declarados imprescriptibles a esta ley independiente de la edad que tengan al denunciar o solicitar asistencia el abordaje integral adecuado al caso antes durante y después del proceso judicial en este sentido en el artículo 2 el proyecto consignan los deberes del Estado de proveer a la víctima información y asesoramiento patrocinio legal gratuito facilitación y acompañamiento tratamiento psicológico e insistencia económica por ello en uso de las facultades que son propias las que le coge la Carta Orgánica Municipal el Consejo de Liderante Higieno Jacobazzi comunica artículo 1 al Congreso de la Nación y en particular a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación el requerimiento de tratamiento urgente prioritario e impostergable y la sanción del proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de las diferentes modalidades de uso sexual autoridad de la Diputada Nacional Lorena Nartzen que tramita por expediente número 5.437 del registro de la Cámara de Diputados de la Nación Anticulado de la Nación Bueno hemos hecho una síntesis de todos los considerando sabemos lo que significan los abusos sexuales que es una práctica aberrante y lo que trata este proyecto que nosotros queremos acompañar es que sean digamos imprescindibles hasta tanto se logre la condena así que así que ese es el espíritu que nos parece que es importante y con ese sentido lo hacemos a ver si como es una nación lo van a tratar sí cuando no es importante el hecho de lo que vive un niño en uno de los considerando habla de que se siente más aún se afecta más aún al chico cuando cuando el que produjo el hecho es una llegada a un familiar entonces me parece que darle la asistencia psicológica judicial gratuita porque lo vemos en todas las clases sociales acá no hay no hay diferencia de clases sociales ni de nada a todos hemos visto lo que lo que parece un chico y las reacciones que han tomado los barrios cuando se enteran de un abuso a un menor me parece que es algo muy importante que el consejo del liberante vaya esta noche esta nota a la legislatura para al congreso para que sea tratado de manera urgente bueno si efectivamente todo de la parte por ahí sumar que el daño que se le hace a una persona o a un niño en este caso el abuso es para toda la vida y en algunos casos son irreparables así que de la misma forma que lo que debería ser esta ley imprescriptible para aquellas personas que hacen este daño y este prestigio para los niños sobre todo y bueno como dijo Hugo también resaltar esta parte del proyecto que sea gratuito toda la asistencia técnica psicológica judicial que muchas veces también tiene más derecho el victimario que el víctima así que bueno todo nuestro acompañamiento y desde ya impulsar para que esto se trate de manera urgente en el Congreso seguimos con la que presentó no sé los días 20 y 21 de septiembre del año 2019 en el marco del 103 aniversario de nuestra localidad y considerando que dicho evento deportivo será bajo la modalidad off-ride en las categorías motos cuarticiclos jeep camionetas y UTV en competencia y las mismas categorías en turismo y aventura tendrá como dije la mística ruta nacional número 23 y se unirá en tres etapas localidades y comisiones de Comen de Bariloche Villa Llanquín y Canilleu Comayo Clementa Nelly e Ingeniero Paco Baza que los competidores recorrerán cauces de arroyo seco orillas de vías del tren y caminos vicinales que se han presentado las notas correspondientes a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro como así también se ha solicitado la autorización a cada uno de los propietarios de los campos para transitar por los mismos que se ha realizado una inscripción previa en los cuales se ha confirmado la participación de pilotos de Uruguay Chile Buenos Aires Mendoza Chubut La Pampa Santa Cruz Monquén y de localidades de la provincia de Río Negro encontrándose pilotos experimentados que han participado en el evento mundial DATA entre ellos los reanerinos Alicia Reina Pedro Sandizaga Niki Singoni quienes están próximos a viajar a Emiratos Árabes en representación de la Argentina en el Lácar 2020 como así también pilotos regionales con experiencia en competencias de esta modalidad y un número significativo de copilotos damas que el deporte aporta a la sociedad cooperación ayuda mutua en equipo solidaridad compañerismo y valores para la convivencia comunitaria que dicho evento pondrá en valor los paisajes y atractivos turísticos de la inmensa región sur y generará un impulso socioeconómico para los sectores terciarios de servicios que cuenta con el acompañamiento de cada uno de los gobiernos municipales y comisiones de fomento gobierno de la provincia de Río Negro y la dirección de Vereda Nacional que habrá un sistema de seguridad y protección civil de la región andina en cuanto a comunicación y logística la cobertura en salud y emergencia de tristanes bomberos salud y policía complementando con una guardia permanente en el aeropuerto del ingeniero Jacobazzi con el avión sanitario de la provincia de Río Negro por ello y en uso de las facultades que son propias las que confiere la carta orgánica municipal el consejo del delante ingeniero Jacobazzi declara artículo 1 de interés municipal deportivo cultural y jurístico el mini desafío Ruta 23 que unirá Bariloche con ingeniero Jacobazzi los días 20 y 21 de septiembre en el marco de 103 aniversario de nuestra localidad artículo 2 reconocer el trabajo compromiso y responsabilidad de todas las personas que acompañan a la organización para desarrollar el mundo artículo 3 comuníquese desde la publicidad cumplido archivos bueno nos queda consideración del proyecto ejecutado si mostrar un poquito si bien lo mencionó ayer recién cuando le daba lectura resaltar esta actividad que se va a realizar en las próximas semanas vimos que allá más o menos hace un mes y pico cuando se hizo la presentación de Bariloche lo que ya movilizó esta actividad de antemano y sabemos que hay muchos fanáticos del tema de carreras y autos y creo que esta actividad deportiva no solamente va a traer a Cacobasi a los pueblos y parajes el tema que hace a los deportivos sino sabemos que van a llegar muchas personas que son fanáticos de este deporte y también le van a dar un valor agregado a las localidades y parajes por donde se lleva adelante esta actividad así que me parecía y a nuestro bloque nos parecía más que importante declarar de interés esta actividad y aprovechar también Gabriela que está acá Fabián y utilizar la banca de vecinos ciudadanos que nos comete un poco en qué consiste esta actividad que él es uno de los precursores y que le comenta a los vecinos si pasa acá me acuerdo que no hay esto de acá claro gracias gracias agradecer al consejo del liberante y aprovechar a agradecer a toda la comunidad de Jacoasi por la predisposición y en cada una de las localidades estamos acá con parte del equipo de trabajo y con algunos pilotos y competidores que nos van a acompañar con un joven muy joven de 16 años que va a desafiar y obviamente mayor satisfacción que lo haga junto al padre estas cosas tiene este tipo de deportes que se puede disfrutar en familia como casi todos los deportes y como decía la ordenanza muy clara y muy específica unida a todas las localidades con un impacto social y turístico muy fuerte y quizás los mayores beneficiados del disfrute del paisaje y de cada uno de los puntos van a ser los pilotos que van a ir arriba a pesar a pesar de la adrenalina y el momento y los pueblos felizmente se están preparando hemos tenido muchas reuniones en cada una de las localidades conveniendo que al ver 200 equipos y con un presupuesto estimado de 50 mil pesos como mínimo cada equipo tendrá un impacto de unos 10 a 15 millones de pesos en la región en forma directa e indirecta en cuanto a combustible arreglos mecánicos eventualidades alojamiento tenemos la satisfacción de decir que no hay más plaza de hotel que esta semana abrimos un registro para prestadores que puedan prestarnos quincho prestarnos no sino que alquilar quincho, casa o un galpón lo cual va a tener un impacto muy grande nosotros hemos sido una región beneficiada con este tipo de deporte hoy tenemos la satisfacción de decir que todavía hay muchos turistas que vienen buscando la ruta del Dakar 2009 nosotros tenemos mucho contacto con este tipo de gente que pagan dos o tres días en el pueblo comen los restaurantes van a los hoteles buscan los lugares y seguramente con la supervisión y el control de la Secretaría de Medio Ambiente y del Fabro Sustentable se ha podido trabajar bien y obviamente todas las instituciones comprometidas hoy a la mañana una reunión con la directora del hospital con Vialidad con con bomberos hay un montón de gente involucrada alrededor de 200 personas en la organización y creemos que vamos a tener entre 2.000 y 2.500 personas en la competencia así que le agradecemos felicitar a nuestros pilotos locales y vamos a tener el honor de tener gente de Uruguay de Chile y de toda la provincia particularmente a la presidenta del consejo le voy a poner contentos un representante Saavedra provincia de Buenos Aires así que le paga todo y se viene a quedar en la casa de ella los hermanos Eca que son un equipo grande de 3 votos 2.4 vienen de Saavedra así que muchas gracias y bueno esperemos que Jacobasi se prepare que sea una fiesta y que todos los que tengan servicio para ofrecerlo puedan ofrecer y que sea redituable también al pueblo nosotros estamos trabajando para que Jacobasi quede lo más alto y agradecer al gobierno de la provincia toda la predisposición incluso tener la guardia permanente en el aeropuerto que también habla de las condiciones del avión sanitario con todo su equipo de emergencia nos da mucha tranquilidad esperemos no usarlo yo realmente esta actividad así la pueden a mi tengo la suerte de tener una persona que representa al pueblo a nivel nacional y mundial y cabe que en la televisión dicen el patagónico o el chico de la línea sur o así sea o no tenga relación un familiar me parece que todo lo que cuando se nombra en la región sur o se nombra Rionegro o se nombra Ingeniero Jacobasi como que se me cae una lágrima porque él participó de la eco-travesía y la eco-travesía tenía la finalidad de esta del turismo y del movimiento económico queríamos hacer conocer Jacobasi de una u otra manera queríamos hacer conocer Jacobasi y lamentablemente con los años se fue perdiendo pero era algo que tendría y esta actividad así me da muchísima alegría así que por si está acompañen todo lo que hace bueno a disposición por supuesto el consejo felicitarlo porque sabemos que queríamos realizar un evento de esta naturaleza requiere de una tarea importante Jacobasi tiene una historia porque se han hecho muchas competencias de moto de han habido en otras épocas también varios autos de cartel bueno o sea que somos como nos gustan los fierros a los jacobacinos así que bueno felicitarlo es una manera también de generar este actividad económica en el pueblo ¿no? porque nosotros siempre decimos que cuando viene un torneo de de volei una una competencia de de folclore una competencia bueno viene gente se mueve gente trabaja en la coquetería los kioscos los almacenes hay un movimiento económico bueno y esto mucho más que que cada equipo hubo un montón de gente atrás así que eh felicitaciones y bueno y éxitos y éxitos y bueno y la disposición de lo que nosotros podamos acompañar acá estaríamos así que bueno muchísimas gracias no muchas gracias y algo que no es menor es resaltar la participación de de varias damas no debería ser novedad pero como copiloto como pilotos de moto y particularmente tener una embajadora en el mundo como es Alicia Reina y que termina la carrera y embarca para Emiratos Árabes en representación de Argentina de Río Negro y de Toyota y que acepte venir a nuestra competencia es un honor como que es tan grande como que un padre autorice a un joven de 16 años a realizar esta competencia vale tanto lo de Alicia Reina que se está yendo de Milano como el padre que fue a firmar la autorización para que un joven de 16 años haga sus primeras herramientas así que muchas gracias a disposición y esperemos que sea un éxito por ahí yo quería sumar un cita hay muchas cosas con las cuales nuestro pueblo es una ventana al mundo por el deporte por actividades por personalidades por gente que moviliza atrás de cada evento que se organiza en el pueblo hay mucha gente que colabora mucha gente que trabaja para que se salga de la mejor manera así que el mensaje sería que para el pueblo para que estemos a la altura de las circunstancias para que nos comportemos como debemos para que colaboremos con aquel visitante que llega al pueblo y nos pide información nuestros paisajes son únicos lo que tenemos es la posibilidad a mí que me gusta la pesca por ahí recorro lugares impensados que uno no cree que puede existir y bueno tenemos el privilegio de estar en un lugar único que tenemos bellezas naturales únicas y que todos estos eventos deportivos donde pueden convivir sanamente la naturaleza con el deporte permiten esto mostrarle al mundo y que esto se replique y que la gente que venga lleve un grato recuerdo del pueblo y salga y el próximo año haya otra gente que quiera venir y moviliza una actividad económica en el pueblo moviliza muchas cosas así que bueno agradecerte Fabián a todo tu equipo hacer llegar nuestro agradecimiento porque todo esto genera muchas cosas en el pueblo y también sé que es una responsabilidad y todo ha de estar hace varios meses ya que estás organizando porque conozco como sos de puntillosa en las cosas y nuestra felicitación a todos los representantes del pueblo más allá de su posición en la que lleguen o no el hecho de ya estar representando a nuestro pueblo es un motivo de orgullo para nosotros listo muchas gracias y disposición bueno continúa con el orden del día nominación de calle y pasaje del barrio El Paldeo listo la necesidad de continuar con el ordenamiento catastral del barrio El Paldeo de la Oficina de Ingeniería Corcovaz y considerando que el sacrificio desde octubre a un movimiento del proyecto a mensura por el agrimensor ha exigido la exposición de nuevos nombres para pasajes y calles la nominación a los pasajes o calles sin nombres posibilitará la colocación de nomencladores de calle dando un paso más para la integración urbana del barrio como parte de la ciudad que la identificación de las viviendas resulta muy necesaria para los vecinos para la recepción de correspondencia las aplicaciones requerimiento de servicios de transporte servicios en caso de emergencia y la provisión de servicios públicos que es importante contar con una eficaz individualización de las zonas parcelas y calles atento a que las empresas prestadoras de servicios básicos requieren parcelas debidamente identificadas para la disposición de infraestructura de los servicios que optimizarán la calidad de vida de los habitantes del barrio que el nombre propuesto surge de la convocatoria realizada por el Instituto Municipal para que sean los propios vecinos que en la vecina la denominación de las casas del barrio que se habitan que los vecinos eligieron realizar un reconocimiento a los antiguos pobladores quienes impulsaron el desarrollo del barrio con mucho esfuerzo y sacrificio como así también honrar a una ciudadana que hizo mucho desde su lugar o su barrio durante toda su vida siendo una de las primeras habitantes la señora Andrea Cañuquero que no existe impedimento alguno para hacer lugar a la propuesta por ello en uso de las facultades que le son propias y las que le confiere la Carta Organica Municipal del Consejo Deliberante Ingeniero Jacobazzi sanciona con fuerza de ordenanza artículo primero nominese como pasaje Andrea Cañuquero al pasaje personal situada entre la quinta 070 con mensura registrada y la quinta 069 proyecto de mensura dentro del barrio de Estaldeo con orientación sur-norte artículo 2 nominese como antiguos pobladores a la ex ruta nacional número 23 iniciada desde el pasaje Andrea Cañuquero finalizando en la curva al aeroclub local con orientación este-oeste y viceversa artículo 3 de esa intervención al área de catástrofe municipal para que además de registro se erijan los carteles correspondientes artículo 4 envíese copia de la presente ordenamiento a los familiares directos y vecinos junto a la fecha en que se realice el acto correspondiente artículo 5 comuníquese y desa la publicidad cumplido archivo 6 bueno este es un proyecto del Ejecutivo para nominar dos calles del barrio de Panteo que la consideración se le abunda es una necesidad digamos que el barrio lo explica a los ancillorados ya sí lo acompañamos y como dijimos siempre que estas acciones se lleven adelante creo que es pertinente me pasa en el ámbito donde trabajo y también sé que le pasa muy a menudo al correo creo que es necesario que empiecen a las calles empiecen a tener nombre hacer una cuestión al ordenamiento territorial y a una cuestión también georreferencial del pueblo y que es necesario que los vecinos pongan con el nombre de calle y numeración así que nuestro bloque acompaña bueno quedaría aprobada por unanimidad ahora para finalizar la sesión quedan los títulos de propiedad que si los consejales están de acuerdo que se lea solamente el articulado artículo primero otorgue ese título de propiedad a favor del señor Evel Alberto Leandro Aranini perdote según denominación catatral 22 1A 698B 09 con una superficie total de 225 o 96 metros cuadrados ese tenía dos del lote según denominación catatral 22 1A 698B 09 con una superficie total de 225 metros cuadrados otro otro que se lea propiedad a favor de la señora Silvia Vichara del lote según denominación catatral 22 1A 689A 05 con una superficie de total de 470 metros cuadrados otorgue ese título de propiedad a favor de la señora María de la Cis con una de las más del lote según denominación catatral 22 1A 45 con una superficie total de 480 metros cuadrados otorgue ese título de propiedad a favor del señor Evel Alberto Rivas del lote según denominación catatral 22 1A 699B 13 con una superficie total de 270 metros cuadrados otorgue ese título de propiedad a favor del señor Armando de 480 metros cuadrados con unanimidad y con esto quedamos por finalizada la sesión invito a los concejales y a Carlos Barco a la sesión 3 2A 1A